Si el mundo que conocemos se viniera abajo, si tu único amigo te traicionara... ¡Vuelve! ¿Qué quedaría? Quedaría la venganza. ¿Qué hay de especial en ese gorro? Era de un amigo. Se le acabó la suerte. Es que no busco un tío cualquiera. Busco un gilipollas con una tela enrollada en la cabeza. Llevas dos días sin dormir. Deambulas como alma en pena por los alrededores. Intentas dar la impresión de solitario. Y solo esperas que te salven o que te maten de una vez. ¡Viene largo! ¡Ahora es mi turno! 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 ¡Ahora es mi turno!